Vamos a continuar con más, apoyando por supuesto a nuestra selección con buen ánimo, definitivamente, así es, póngale, póngale, la canción de nuestro país, la canción con que saltamos, lloramos, nos alegramos, cuántos, no sé, son las lágrimas del día viernes, bueno, pues que hoy se repita, eso sí, nada de excesos, nada de excesos, por favor, bueno, vamos a cambiar de tema y les voy a decir a todos ustedes que hace algunas semanas yo les contaba sobre el estado de salud del lobo burbano, Hoy quiero contarles que nosotros hemos estado muy pendientes de su enfermedad y lo tuvo, esta enfermedad lo tuvo bajo un coma inducido en cuidados intensivos varios días, ahora nuestro querido ex compañero aquí de Telerama nos visitó para contarnos que está recuperado y agradecido con Dios por el milagro que lo mantiene aún con vida, nos cuenta su experiencia y su actual condición, desde aquí le enviamos un fuerte abrazo y el cariño de siempre para quien una vez más, ha mostrado su optimismo y capacidad de salir de las peores crisis, adelante lobo. Luego de varios días en cuidados intensivos, con un coma inducido y diagnóstico poco esperanzador, el lobo burbano recuperó su salud y nos cuenta la angustia que vivió durante su enfermedad. Siempre me ha gustado estar al filo del riesgo, jugando con la muerte, correr riesgos, aventuras, cosas extremas, cosas rayadas, pero esta vez esto me marcó. Yo me he volcado en el carro y nunca me trajo un trauma, este rato todas las noches a las 3 de la mañana me levanto llorando pensando que me voy a morir. Yo estuve en el hospital por una septicemia que se volvió sepsis, esto hizo que mis riñones colapsen, que me de un paro respiratorio y me tengan que inducir al coma. Es que pocos salen de una condición tan grave como la que superó David y para ellos esta pasa a ser una gran experiencia de vida. Ya estaba llénome de este planeta, estoy de un color hasta morado, plomiso. Realmente ya los doctores dijeron a mis papis, prepárense, ya no hay regreso. El haberle traído este malestar a mi familia a mí me pone mal, pero a la vez creo que tengo una nueva oportunidad. Vivan su vida sanamente, no consuman tabaco, no consuman licor, que un rato menos pesado uno dice, esperen el momento, voy a esperar el mejor momento cuando las cosas estén bien para dejar de fumar. Yo decía así, pero tuve que pasar las amargas, las peores para darme cuenta del mal que me estaba haciendo el tabaco. Afortunadamente lo tenemos aún con nosotros, y claro, como siempre con sus ocurrencias. Mami igual llegó, me dijo, viste la luz blanca, le dije, no, había un señor rojo, grandote, con un tridente, que me decía, ven, 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 ya me estaba lleno, pero me acordé que tenía una deuda en la tienda y me regresé. No, 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 lo importante es que esté vivo. Así el lobito volvió a nacer y seguirá haciendo de las suyas. Gracias.